Hola, bienvenidos. Hoy tengo aquí un amigo, un invitado, alguien muy especial en mi vida y también está apoyando a la comunidad de Unidos de las Américas, señor Juan Plaza. Juan. Un placer siempre encontrarnos Brian, la verdad que sí. Para mí también. Juan es un amigo de años y este año Juan está patrocinando un vuelo de uno de los ganadores porque él cree mucho en la misión y cree él es un ser humano súper generoso y súper motivador y súper inspiring. Así que yo les quería presentar la comunidad de ULA a Juan Plaza para Juan. Cuéntanos un poquito de quién eres tú y por qué estás participando este año en Unidos de las Américas. Bueno, sí, como es Brian, mi nombre es Juan Plaza, yo soy colombiano de Cartagena. Vine hace 30 años a Estados Unidos como con unos sueños y unas ganas de triunfar y salir adelante y lograr metas. Al principio fue un poco difícil, pero lo que yo siempre digo hay que proponerse y seguir adelante y luchar por lo que uno quiere. Estoy aquí porque creo en lo que se está haciendo Uniendo las Américas es un gran proyecto y considero que debemos todos aportar a él. Hay mucha gente que tiene tanta capacidad, tanto potencial y quiere exponerlo al mundo, pero no tiene los medios, no hay forma. Yo creo que esta obra que tú estás haciendo es algo muy importante porque permite que los soñadores, esos soñadores que están allá puedan tener una vía de lograr lo que se quiere. Y por eso yo estoy apoyando este proyecto con todas las ganas porque en un momento yo fui un soñador. Todavía sigo soñando porque los sueños no mueren. Siempre estamos en esa recurrencia de poder seguir logrando, seguir soñando y logrando. Y lo hacemos con el propósito ese que nos impulsa cada día. Yo creo que es un gran proyecto el tuyo y es Uniendo las Américas. Estoy orgulloso de poder sentir que un americano, un latínico sea aquel que haya promovido este movimiento. Y te agradezco por escoger también a mi país porque eso es algo muy grande. Sí, para mí Colombia es un país extraordinario y súper especial para mí. Y Juan, las personas, bueno yo te conozco, entonces para las personas que no te conocen, tú tienes una historia muy exitosa. O sea, tú viniste a este país con nada, absolutamente nada. Hiciste muchos trabajos, hiciste muchas cosas, encontraste tu camino. Ahora yo te considero un líder muy exitoso, un emprendedor muy exitoso, un ser humano muy exitoso. Tienes muchas propiedades, has tenido una carrera súper súper chévere aquí en la ciudad de New York con el gobierno. Y has ayudado con muchas causas y muchas personas. ¿Cuáles son algunas palabras que quieres compartir con las personas que de pronto ya están llegando a los Estados Unidos o que están viviendo en América Latina que quieren tener éxito en su vida? ¿Cuáles palabras tienes para ellos que te ayudaría a ti? Sí, bueno, sí, la verdad, yo me acuerdo que llegué con una maleta, lo que decimos casi que todo, ¿verdad? Una maleta llena de sueños que yo creo que no cabían en ella. Los que se salían yo me los colocaba en el bolsillo por donde pudiera, porque quería triunfar, quería lograr. Porque se dice que muchas veces no somos profetas en nuestra tierra, ¿verdad? Por diversas razones. Yo creo que si me hubiese quedado, quizá hubiese logrado algo, pero no lo que he logrado acá porque he tenido la oportunidad. Y no solo tener la oportunidad, sino dedicarme a lograr, pero trabajando, porque hay que luchar por lo que se quiere. Las cosas no salen de un día para otro y eres exitoso, llegaste hoy y adquieres la fama o quieres tener el dinero, quieres tener la gloria. No, hay que trabajar para ello, pero tener el enfoque. Hay que enfocarse en lo que queremos lograr porque las oportunidades existen. Nosotros somos las que las dejamos pasar. A veces tenemos miedo y el miedo es una de las cosas que frustra, que no te permite ir más allá y lograr. A mí se me cerraron muchas puertas, pero yo seguía empujando y no me importaba seguir trabajando. Trabajé como vendedor, luego alterno. Seguía trabajando en otra cosa. O sea, yo realmente en esos 30 años que empecé a venir a este país, yo trabajé todo el tiempo en diferentes cosas. Tenía un trabajo, pero hacía otros alternos. Y también disfrutaba la vida porque se trataba de disfrutar y enfocado a lo que quería. Porque ahora nosotros queremos lograr todo en un santiamén. Mañana, yo quiero ser famoso, quiero ser rico mañana. Pero tienes que llevar una vida de sacrificio y trabajar fuerte porque las cosas, cuando tú le pones el propósito y trabajas para ello, logras. ¿Y cuál fue la cosa que, en tu opinión, hizo la diferencia en tu éxito? ¿Algún consejo que, si solamente pudieras dar un consejo a las personas que están mirando este video, cuál consejo sería? Que hay que luchar y hay que ser persistente. Si te dicen no, tú sigues. Si te dicen tampoco, sigues intentando porque lo logras. Hay que estar seguro de lo que uno quiere. Cuando a ti te ven la actitud hacia lo que quieres, las puertas te la van abriendo. La actitud es muy importante. Porque quizás a veces, y te hago una historia cortitita, cortica. Yo trabajaba en un lugar y ya yo estaba cansado en el sentido de que yo quería lograr más, pero estaba limitado. Yo dije, yo quiero cambiar de trabajo. Y me fui a trabajar a otro lugar y me dicen, tienes una entrevista el lunes. Yo le dije, ok, voy a la entrevista. Cuando voy a la entrevista, me empiezan a preguntar que si yo sabía de computación. Y yo, sí, claro, yo sé computación. Y lo último que yo había aprendido de computación había sido en Avianca, que yo había sido Data Entry. Yo hacía en una pantalla que era de letras verdes. Imagínate, era bastante obsoleto. Yo dije, sí, yo sé. Y yo dije, no, mañana yo tengo la entrevista. Hablé con una amiga y me dije, enséñame Windows, hoy como sea, esta noche. Y me fui a su oficina, me acuerdo, y me enseñó. Y yo, ay, lo que pude. Cuando me voy a la entrevista, que en mi entrevista se da cuenta de que yo no estoy tan experto. Pero me querían dar la oportunidad. Brian, a los dos días de haber entrado a trabajar, me fui a estudiar computación. Salía de la oficina y me iba a estudiar computación al lado de esa oficina que había una escuela. Me hice experto. Ya después vinieron a preguntarme a mí. Pero yo quería, yo quería. Y ahí fue como yo logré seguir adelante hasta meterme a trabajar con el gobierno de Estados Unidos. Juan Plaza, una historia de éxito. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y muchísimas gracias por creer en la misión, en mí, en los participantes, en el equipo, en el movimiento de Uniendo las Américas. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, hay que seguir apoyando este movimiento. Los invito a que sigamos apoyando a Brian y a Uniendo las Américas. Gracias, Manuel. Te quiero mucho. Igual.